Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora, Sagi, aquí te traigo mi amor, mensaje de los guía, Sagi, soy luna ascendente y Venus en Sagitario, vamos a ver corazón qué mensaje 1212, si está viendo mucho ese número, cariño, por favor ve, búscalo y presta mucha atención a este mensaje, te recuerdo corazón que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video dejaré mi número de teléfono, me escribe por WhatsApp que con mucho gusto Sagitario te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Sagi, vámonos contigo, Sagi, soy luna ascendente y Venus en Sagitario. Sagitario Sagitario, si has tenido problema en el amor de no sentirte correspondida, correspondido por ejemplo, Juana, siempre que conozco a una persona o esa persona que es, tiene otra pareja o me deja por alguien más o amo a alguien de que tenía, de que era jovencito, jovencita, tuvimos un noviazgo, mi primer novio, pero no tuvimos que separar. Sagitario, mi vida, mi vida, vienen trayendo, ustedes dos vienen, vienen liriando con una separación desde, desde una vida pasada. Uno de los dos sintió que fue abandonado, que el que fue abandonado, que yo siento que fuiste tú, Sagitario, que fuiste abandonada por esta persona, abandonado por esta persona. Esta persona no te abandonó, Sagitario. Para los Sagitarios, por ejemplo, en tu vida anterior viviste un amor con esta persona con la que te sentiste no correspondida, porque esta persona se fue para volver, pero no volvió nunca. No volvió porque no volvió porque no te amara. No volvió porque no te amara. Volvió porque él o ella cayó en una cárcel. Fue apresado. Fue apresado. Fue apresada tu persona especial, Sagitario. Tu persona era un revolucionario en la vida pasada que ustedes dos tuvieron. Un revolucionario en el sentido de que esta persona protectaba, defendía una comunidad, peleaba para que la comunidad donde él o ella vivía o pertenecía estuviera bien. Estuviera bien. Estuviera bien. Era una persona a nivel espiritual muy avanzado, muy avanzada. A él, a ella, lo capturaron y lo apresaron, Sagitario, para callarle la boca. Para callarle la boca. Tú te sentiste no correspondida por esta persona. Se conocieron en esta vida y se volvieron a distanciar. Esta persona se volvió a ir. El motivo por el que esta persona se haya ido, pues ahí te lo dejo a ti, lo que ustedes hayan vivido. Si fue que se te fue con otra persona, si fue que sencillamente decidió irse a otro país por trabajo, X, Y, puso una pared entre ustedes dos. El mensaje que te quieren decir los guías, el mensaje que te quieren dar los guías a través de mí, que el que ustedes dos vuelvan en este 3D, el que ustedes dos estén juntos en este 3D, logren tener esa unión que no pudieron tener en la otra vida, va a depender de la firmeza de tu fe, de la confianza, de la fe que tengas. Tu guía te están pidiendo que fluya, que continúe con tu vida y que creas en este amor, que creas en este amor y espere, pero que espere fluyendo, siguiendo adelante. Pídele ayuda a los ángeles porque ellos te van a dar la información y ya en este video te están dando la información. Debes de creer en este amor, debes de creer que ustedes dos estarán juntos, debes mantener tus pensamientos positivos en esto, porque es que esto depende de tu fe. Si no crees en esto, ustedes dos no estarán juntos. Si crees en esto, estarán juntos, no cuando tú quieras, no cuando esa persona quiera, en el momento divino correcto, en el momento divino perfecto. Mientras tanto, te dicen que fluya, sigue tu vida, sigue tu vida, porque este amor es el que te va a alcanzar. Pero no puedes creer, al igual que en tu vida anterior, que esta persona, el amor de ustedes dos, no es correspondido, que esta persona no te correspondió, que te enamoraste solo, solo, sola de esta persona, que esta persona no se enamoró de ti, porque te equivocas. En un pasado, en una vida pasada, te amaba, solo que esta persona le apresaron. Y lo que me dicen para callarle la boca, le apresaron. En esta vida, los motivo por lo que él, ella, te haya dejado aquí, o fue un viaje, o esta persona decidió estar con alguien más. Pero aquí hay una distancia entre ustedes dos, muy fuerte. Si fue que eligió a alguien más, es una distancia espiritual. Si fue un viaje, es una distancia geográfica. Y si me dice, Juana, ambas, debes de creer que tú y este hombre, tú y esta mujer estarán juntos. Comprometete con el espíritu de la excelencia, te dice nuestro amadísimo Creador. Desbloquéate. Desbloquea. Si tienes a esta persona bloqueada en tus redes sociales, desbloquéala. El que tú lo tengas bloqueado, lo único que va a hacer es atrasar esto más. El que lo desbloquee, no significa que estás esperando a ello un mensaje de él, de ella. Desbloquea y fluye. Déjale en la entrada a esta persona. Para los sagitarios que tienen a esta persona bloqueada a nivel de redes sociales. Eso es inmaduré y todos hacemos eso, déjenme decirle. Pero es inmaduré. Cuando superamos a una persona sin tenerla que bloquear en ninguna de nuestras redes sociales, eso es una señal maravillosa de lo que hemos sanado y de que estamos sanando. Y de que no tenemos miedo a estar espiando a esa, ni esa ansiedad a estar espiando a esa persona. Porque bloqueamos es para no estar espiando con rabia, rabia, resentimientos, por si te da la gana de comunicarte conmigo, te vas a topar, que no vas a poder, porque te tengo bloqueado, te tengo bloqueada. Entonces, cuando desbloqueamos, cuando superamos un dolor sin tener que bloquear a alguien, ahí nos damos cuenta y es la mayor prueba de lo que hemos sanado, de que hemos soltado la ansiedad. Esto es un consejo, esto es una guía, esto es un mensaje. Si tú no te sientes lista, listo, para desbloquear a esta persona, no lo hagas. Porque cuando te sientas lista, lo vas a hacer. Cuando te sientas listo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y si me dices, Juana, yo no tengo a esa persona bloqueada, entonces está bloqueada en tu corazón, en tu mente, y debes de desbloquearlo. ¿Cómo le desbloquea? Creyendo en el amor de usted, Edo. Porque tú sabes que aquí hay amor. Tú sabes que esta persona te ama. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero trae ese sentimiento de abandono, de amor no correspondido, de tu vida anterior, porque él o ella se fue, quedó de volver y jamás volvió. Pero no volvió porque te haya dejado. No volvió porque se enamoró de alguien más por allá. Volvió porque lo encarcelaron. Y sabrá Dios si hasta murió en esa cárcel. Porque lo que le hicieron fue para callarle la boca. Para callarle la boca. Porque peleaba por su pueblo. Y esta persona peleaba por su pueblo desde una espiritualidad enorme. No lo hacía por sus intereses. Lo hacía por su comunidad. Para ayudar a su comunidad, a su pueblo. Este amor será mi vida. ¿Cómo se dice? Este amor entre ustedes dos será posible si crees en él. La unión entre tú y esta persona será posible si crees en él. No en esta persona, sino en este amor, Sagitario. No en la persona, sino en la persona, sino en el amor. Será posible. Para creer, para esperar, no hay que estancarse. Avanza y solo deja esto en mano de Dios, en mano de tus ángeles que están ahí trabajando para ustedes dos. Pero tus ángeles necesitan que creas, Sagitario. Que creas. Porque de esa manera van a cerrar un ciclo de dolor, un ciclo de abandono entre tú y esta persona. Y tienen en esta vida la oportunidad de sanar eso. Y si la sanan en esta vida, no la van a arrastrar a la siguiente vida. Sagitario, hasta aquí te lo dejo, cielo. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otra. Que si lo haga. Recuerden ir por Instagram. LunaDebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Que lo va a llevar directamente a ella. Los quiero un chorro. Bye, mis amores.